Hola, nos encontramos hoy en el campus San Isidro de la UPC. El motivo es que vamos a tener el primer encuentro intergeneraciones de los BB Educators. Y esta es una gran comunidad que reúne a las 10 primeras generaciones. Nos vamos a volver a encontrar, vamos a compartir dinámicas, experiencias, va a ser genial. ¡Acompáñenme! La verdad es que estamos muy contentos, muy contentos por este efecto bola de nieve positivo que ha generado oportunidades de innovación, oportunidades de conversación entre los docentes, de generación de nuevas prácticas, de esa camaradería, esa colaboración para apoyarse entre ellos. Nos ha sorprendido gratamente cómo generación tras generación han sido los mismos profesores a través de su retroalimentación, a través de la forma en la que participan, que nos han dictado el camino para que esta comunidad pueda ser una comunidad que se sostenga. El abrirnos y aprender nuevas cosas, si queremos que nuestros estudiantes aprendan.